Día 3 haciendo el desafío hablando de tecnología acá con mi cafecito como siempre y ahora este teléfono rugerizado pero más que este teléfono en sí quiero hablar de la nueva gama de teléfonos rugerizados por supuesto que me van a decir no de nueva no tiene nada Facu hemos estado muchos años con teléfonos Caterpillar lo que sea pero este era mi teléfono Motorola creo que es el 30 verdad este muy bueno cámara muy buena el 5g más finito de ese momento así se vendió y tuve que pasar de usar este telefonito que la verdad es hermoso me encanta a este tocho de 376 gramos casi 400 gramos muy muy pesado si bien en largo no parecen tan diferentes pero en ancho si lo ponemos en modo sándwich ahí sí se van a dar cuenta que son muy diferentes y por qué voy a traer esta recomendación de teléfonos rugerizados hoy bueno básicamente son para un uso más profesional no no hace falta que seas profesional pero si algún oficio o algo que requiera un ambiente hostil porque ya viene preparado para caídas el teléfono Motorola que les mostré recién este teléfono tiene como 5 o 6 fundas ya habré comprado es un presupuesto en fundas pero lo vale porque si le saco la funda el teléfono está prácticamente nuevo lo único marcadito es el puerto de carga que a veces se marca un poquito este teléfono rugerizado no hay que invertir en fundas más que el sticker frontal después ya viene listo para las caídas y lo que tiene porque es tan gordo porque son 10 amperios de batería una batería gigante y estos tienen muy buen procesador por supuesto que si vos solamente necesitas un teléfono rugerizado no te importa tanto la batería hay más económicos que esto hay por 150 euros este está alrededor de 300 euros porque fue el tope de gama de ese momento pero vamos a hablar después de dónde ahorran estos teléfonos dónde ahorran por supuesto que es en la cámara las cámaras no son muy buenas si bien tiene muchas opciones de cámara este teléfono tiene una cámara inclusive infrarroja de verdad es decir que puede ver en la oscuridad y hay teléfonos rugerizados que también vienen con cámaras térmicas es decir que pueden ver la temperatura lo cual sería muy útil para ver la temperatura de la batería o donde hay una fuga que produzca algún nivel de calor verdad o de frío lo que sea no pues en la heladera en la nevera o puede ser una fuga de agua o puede ser lo que una fuga de electricidad o algo que no esté funcionando bien es decir hay teléfonos rugerizados muy muy buenos por supuesto que van a tener un peso superior e inclusive con dos o tres veces más todavía de batería con 20 amperios 30 amperios de batería y eso pesa mucho pero claro este teléfono que yo lo usaba para el trabajo también lo usé en un par de años pero básicamente el último tiempo se había degradado un 20 25 28 por ciento de batería entonces para mi trabajo de repartidor no daba lo tenía siempre enchufado el power bank conclusión entre el power bank y esto la verdad que prefiero tener solo esto para el trabajo profesional no tiene carga rápida tiene carga de 30 watts pero recordemos que a los 30 watts le dice carga rápida en android 30 watts es la carga estándar entonces al tener tanta batería tampoco me preocupa en mi caso porque cargando lo de noche basta y sobra o inclusive entre siesta entre turnos ya alcanza porque se bajará un 20 por ciento máximo la batería creo que nunca lo he tenido menor al 70 por ciento y como les digo es una inversión la verdad que uno tendría en mente que un teléfono rugerizado salía mucho más pero ahora salen lo mismo que un teléfono normal como les digo hay teléfonos rugerizados de 150 con 5 amperios de batería y por 300 con con 10 amperios de batería como es este caso y 376 gramos por supuesto me seguiría gustando tener un teléfono así de finito estas cosas son incómodas son la verdad que se pierde practicidad pero si tu trabajo depende de tu batería y de no estar pendiente que el teléfono se dañe en este caso prefiero este teléfono y este lo uso para estar adentro de casa para desconectarme un poco hacer otras tareas o renderear los vídeos o lo que sea estos teléfonos rugerizados la verdad que no hay compromiso en el procesamiento pero sí en la calidad de las cámaras en general como mencioné y es una opción que me gusta recomendar porque por ahí tenés un trabajo que vas a invertir un montón de guita en un teléfono que no te va a dar la batería y después vas a andar enchufado a un powerbank en la mitad del día y es incómodo entonces prefiero que el teléfono ya está el teléfono para trabajar y listo las fotos y son mediocres las que saca pero es un teléfono con una batería gigante y ya está y que no me tengo que andar preocupando por las caídas y por nada eso hay que hacer una excepción porque se me ha dañado el puerto de carga aquí y lo tuve que cambiar es una lástima porque tuve que desarmar y me va a decir que me estás contando bueno se dañó el puerto de carga pero el responsable no fue el teléfono el responsable fue que yo usaba el cable de carga rápida anterior con el cual ya tenía sus años y el cable se dañó y quedó mordiendo este puerto de carga esa es la teoría que tengo eso es lo que me dijeron los técnicos y es una lástima porque para cambiar este puerto de carga hay que sacar la pantalla porque está todo el teléfono pegado cerrado y ustedes saben que cuando se desarma un teléfono no vuelve a ser igual la pantalla pero bueno los técnicos me dijeron mira no hay garantías bueno sabemos que en la vida en realidad no hay garantías viniendo de latinoamérica más todavía pero me la jugué por 30 euros lo cambié y por el momento funciona bárbaro fue una lástima lesionan prendida han cuidado con los cables cuando ya tienen más de dos años habría que cambiar por lo menos los cables caló un año y medio dos años sé que por ahí lo va a hacer por poca gente sobre todos los cables que son de carga rápida que son tan duros como ese porque ese cable de carga rápida de este teléfono anterior este teléfono tiene carga de hasta 65 watts si no me falla la memoria mientras éste sólo tiene 30 watts entonces el estrés si bien en un cable más grueso y todo lo que ustedes quieren no fue el mismo más alguna caída que se habrá hecho ese cable de este motorola me daño este puerto de carga por suerte no fue tan caro pero me podría haber costado más caro si ya me costaba el funcionamiento touch del teléfono verdad este compromiso cuál es el compromiso de un teléfono rugerizado además de las cámaras y es un compromiso en realidad que tiene cualquier teléfono pero estos más y es el sistema de soportes de actualización de android estos teléfonos son muy económicos porque no les dan soporte es decir puede que se actualice a android 13 y android 14 si lo compramos con el 12 pero no tengan expectativas con eso ustedes si se compran un teléfono rugerizado van a hacer y morir con el android que ya lo compraron es decir esta empresa china duji te dice vale te damos la mejor batería te damos un teléfono regresado unas cámaras medio pelo tirando para abajo pero no esperes que le demos soporte no esperes que le demos servicio a estos teléfonos de android así que esa sería para mí la mayor pega en los teléfonos de gama baja de android en general te das cuenta por una cosa porque el brillo automático anda para el culo y éste no es la excepción yo le dejo el brillo automático se lo saco y le dejo el brillo al máximo eso es básicamente lo que hago y otras personas que me preguntan un mirada no me anda el brillo digo no sacar el automático dejar el máximo sobre todo aquí que hay luz todo el día que hay mucho sol que todo el año prácticamente nunca está nublado casi o si está nublado es específicamente entonces el brillo es muy importante en estos sistemas el brillo automático es un medio una caca lo tiene un botón de personalización acá también y tiene el botón de volumen de huella eso anda perfecto acá tiene para la memoria sim y para la micro sd por supuesto perfecto creo que el micro sd está un giga este es el duji v 30 pero este no sé qué hay con los teléfonos que se llaman 30 pero porque el motorola también se llama 30 pero fue una forma de estandarizar supongo sobresale así el color kaki no me gusta mucho pero bueno era el que estaba alrededor de 300 y con batería de 10 amperios como les dije hay de 20 de 30 lo que quieran pero es una locura el peso un momento que uno dice bueno este teléfono lo amo me encanta es lo que necesito es lo más cómodo que hay ergonómicamente llevarlo en el bolsillo pero si va a estar todo el día enchufado a un powerbank estamos en problemas no o sea es un teléfono que está en diálisis permanente entonces yo no me compro este para trabajar estoy tranquilo este teléfono también tiene 5g este también tiene 5g siempre chequean las antenas de 5g es algo que la vieja guardia lo hacíamos siempre no sé por qué en un momento se como dijo ah no ahora ya los 5g el 4g anda en todos lados no no es así más en argentina que o en latinoamérica o en cualquier lado siempre chequeen que el 5g que el 4g que el 3g sea compatible con las antenas de su país porque además van a consumir batería extra porque si tienen menos frecuencia vamos a estar solo buscando esa frecuencia vamos a tener menos cobertura acá en españa y en latinoamérica también hay monopolio por ejemplo de movistar movistar se reserva a ciertas frecuencias que por ahí no van a ser compatibles con su teléfono eso no sé si es tan grave así que les aviso por si acaso miran eso pero siempre es importante para mí en la toma de decisión de comprar un teléfono nuevo la cobertura que tenga porque no es un tema menor no sé si los mencionan muchos que revisan vídeos y es sumamente importante después voy a hablar del sistema de actualización de android versus apple en otro vídeo que quiero hacer un daily diario de apple y nada si me quedó algo que seguro que me quedó que ya les dije que este teléfono tiene 30 watts de carga y bueno en apple lo máximo es 30 watts de carga aunque esto no tenga carga rápida en un momento del 80 al 100 pasa bastante rápido igual no no es un problema entonces estoy tranquilo para viaje para oficio lo que más me duele este teléfono son las fotos feas que saca o sea ya sé que no se dice así pero realmente es o sea la calidad de la selfie es más o menos aceptable pero el resto de malo la cámara infrarroja si está muy buena para ver los ojos a la noche a los gatos y todo eso para jugar un par de veces para decir que lo tiene vender humo ahí al lado de los amigos y poco más es un teléfono para trabajar si estás en un ambiente hostil que es no querés andar comprando mil versiones de fundas o las fundas a veces no se consiguen porque en android pasa eso también no pasan de moda los teléfonos y ya no conseguís la funda y la funda te sale 20 dólares y el enviar y me ha pasado con todos los teléfonos porque es siempre lo sé confunda y es lo mejor que no consigo usar un teléfono sin funda aunque se vea como el culo esto sé que por ahí algunas personas por ahí más mujeres que hombres pero es les importa cómo se ve el teléfono a mí realmente no me importa cómo se ve el teléfono me importa que sea funcional este este color yo no lo hubiera elegido pero bueno tiene 10 amperios de batería a mí mentalmente me tranquiliza me libera y es una incomodidad si llevarlo otras 176 gramos incómodo llevar pero estoy tranquilo mi trabajo y punto ya está y sé que bueno va a morir acá en android 12 y listo pero el año que viene o este año lo cambio me compro el nuevo y listo porque me lo amortizó mi trabajo en realidad es el teléfono que necesito para mi trabajo este teléfono lo uso entre casa para pagar las cuentas para sacar fotos si quiero publicar algún producto o si quiero filmar alguna cosa más este teléfono es infinitamente superior la la cámara que esté pero bueno este como dice mi gran amigo nicolás elegir es renunciar así que hasta acá llegó el daily diario espero que les haya gustado tercer día a ver cuéntenme qué les pareció nos vemos pronto